Si ya estamos hablando de Stanislav Lea en el canal, creo que es momento de que les muestre la obra icónica de este hombre y la que ha hecho tergiversar la cabeza a todo el mundo y que cada vez que alguien la lee se queda con cara de no tengo ni putera idea de qué pasó en este libro. Queridos androides, mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y espero se la estén pasando. Bendito sea Dios que ya estamos aquí en el canal. Aquí estamos, aquí les voy a presentar muchos libros y en esta ocasión yo no les traigo una reseña. Como tal, les quiero hacer algo diferente. Vamos a hablar acerca de 5 razones para leer Solaris de Stanislav Lea en que contiene un poco de mi opinión personal y cosas que me gustaron y cosas que no. Así que por favor, chéquense estos 5 razones porque la verdad es tan buena. La primera razón es la novela juega con tu mente. Así es, la novela de verdad te hace un revoltijo en la cabeza. Todo lo que estás viendo en Solaris ni siquiera sabes que es real o que es mentira. Todo lo que ocurre aquí es extraño. Sabemos perfectamente que algo está ocurriendo en esta estación. Que el planeta Solaris tiene algo malo pero no sabemos qué es. E incluso ese miedo que refleja Howard Spiegel's Lovecraft en El Horror a lo Desconocido. Que cómo reaccionaría al humano con algo que ni siquiera puede entender. Cosas que uno jamás va a lograr comprender y que además son tan extrañas que nuestro cerebro valdrá queso con solamente tratar de buscar un sentido. Y justamente Stanislav Lea lo hace con Solaris. Una excelente novela de ciencia ficción. Es una obra maestra del género. Pero claramente me encantó. El final yo me quedé cuadrapléjico. El final todavía sigue hasta en mi mente. E incluso cada vez que yo paso por personas o que me pongo a escuchar a otras personas hablar de Solaris. Todos tienen una diferente perspectiva de cómo la contemplaron. Y eso justamente es lo que quería Stanislav Lea. Número 2 es un clásico obligatorio de sci-fi. Tú no puedes ser lector de ciencia ficción si jamás has leído Solaris. Solaris es la obra cumbre de este hombre. Es aquella novela, la novela de ciencia ficción que de verdad hizo temblar a las masas. Que lo puso en el nombre de los grandes escritores de ciencia ficción. Y que de verdad este clásico de ciencia ficción es imperdible. Si tú te digo, eres lector de ciencia ficción. No, puede ser que no hayas leído este libro. Léelo. Es una maravilla de novela. O sea, puede ser que tenga una prosa bastante complicada de él. Porque él sí es muy filosófico. Trata de así, de filosofar, de filosofar mucho. Pero está tan bueno. Cuando tú llegas a las partes escalofriantes de esta novela. Te quedas cuadrapléjico. Tres. Tiene muchas interpretaciones. Como ya mencioné. Cada vez que yo me paro por una reseña. Por un video de Solaris. Cada quien tiene sus propias exploraciones. Lo coincidió como algo diferente. Vio cosas que nadie vio. Incluso hay cosas que tal vez incluso en algunas coincidimos. Pero Lem justamente quiso hacer eso. Lem dijo. La novela está escrita de esta manera. Para que todo el mundo la entienda como él quiera. Yo no quiero que tenga una interpretación. Yo no quiero decirle cuál era mi interpretación. Yo no quiero decir cuál era la razón de esta novela. O por qué pasó todo lo que pasó aquí. Sino que de verdad él dijo. Cada quien haga lo suyo. Cada quien entienda lo que quiere. Porque esa es mi novela. Eso es lo que yo quiero. Y lo hace de maravilla. Cada quien tiene una historia. Incluso hay personas que han hablado perfectamente bien de Solaris. En mi opinión. Hay un video que hicieron estereoscopio. Que ellos hablan de Stanislav Len de la mejor manera posible. Ellos sí de verdad que te dan clases. Si quieren ir a verlo. Es el único video que literal les recomiendo ver. El único. Porque luego hay unos que dije. ¿A poco sí mami? No ¿verdad? Entonces estereoscopio está muy bien. Me gusta. Si alguien más va a hablar de Solaris. Háblelo con mucha cautela. Porque es un libro bastante complicadillo. De poderle hacer un video solo. Pero en serio. Esto tiene grandes interpretaciones. Que sí me gustan bastante. Así que por favor. Solamente cuando terminen de leerlo. Dígame qué entendieron. Cómo lo vieron. Y qué es lo que opinan. Con eso sabremos. Que no coincidimos a veces en todo. En este video. Cuatro. Tiene tintes de horror. O toques de horror. Claramente. Hay ocasiones en la que esta historia. Te da un escalofrío por todo lo que pasa aquí. Stanislav Len no se toca el corazón. De poder explorar la magnitud del horror. Que puede llegar una persona. A poder ver algo. Como lo que está ocurriendo en la estación. A ver un planeta donde no hay vida. Donde todo lo que hay solamente es mar y rocas. Es todo lo que hay. Todo el planeta está cubierto por agua. Y que incluso se amenaza. De que pueda haber algo más en esas aguas. Que los esté acechando. O que puede ser incluso que hay algo peor. Que los está viendo desde todos lados. Que hay una presencia omnipotente. Que hay un dios que todo lo ve. Y que les va a hacer todo el daño posible. Y aquí está Solaris. De Stanislav Len. Para mostrarte los horrores. Que puedes pasar en un planeta como este. Precioso. La manera en la que te muestra lo crudo. Que puede llegar a ser un buen experimento. Y un gran descubrimiento para la humanidad. Pero que también puede ser una maldición para la humanidad. Y por último. Es un buen reto de lectura. Si tú estás buscando un buen reto de lectura. Por favor. Solaris es para ti. Porque si tú acabas Solaris. Tú te acabas Solaris en este año. Ya eres un héroe de la patria literal. Porque Solaris es esos libros que son complicados. Que tú literal lo que menos quieres. Es estarte metiendo con un libro tan complicado como este. Y entonces. Tú como lector. Vas a decir. Yo no me voy a dejar. Yo voy a leer Stanislav Len Solaris. Y mira voy a salir victorioso. Y mira. Si lo sacas victorioso. Ya eres uno como muchos de los que han leído. En esa ficción. Que lo han logrado. Y que le ha gustado Solaris. Puede ser que no te guste. Porque digas. No me agrada. No es mi tipo. No es este el estilo de libro que a mí me gusta. Pero no me dejes mentirte. O no me digas mentiras. De que esto no es una obra maestra. Porque si es una obra maestra. Está muy bien hecho. Stanislav Len. Sabía escribir. Me lo demostró con el profesor Adonda. Y me lo demuestra aquí también. Y lo demuestra en todas una de sus novelas. Y ensayos que ha escrito. Maravilloso libro. Cosa. Que por favor. Lector por favor. Es un buen reto de lectura. Si tú. En este año 2023. Tú quieres leer un reto. ¿Quieres tener un verdadero reto de lectura? Solaris Stanislav Len. Es uno de esos retos. De por favor. Letro. Y así. Pero bueno mis androides. Espero les haya gustado. Ya saben qué hacer. Siempre les digo. Comenten. Denle like. A la campanita. Comentenme. ¿Qué es lo que les gustó de Solaris? Si es que ya lo leyeron. ¿Cuál es su interpretación de Solaris? Stanislav Len. ¿Qué es lo que a ustedes no les gustó? ¿O les gustó de la historia? Y cuénteme. ¿Acaso se atreverían a leer este pequeño libro? Pero bastante complicadillo. Nos vemos en el siguiente video. Ustedes saben que los quiero mucho. Los quiero muy triunfar. Hasta mañana.